Mati, ¿te enseño a conducir? Sí Muy bien, cerrá los ojos y ¡vamos! Primero, lo que tenés que aprender es a manejar tu vida No todo en un solo día, pero hoy vas a comenzar Sí Este camino que ves, es el camino de tu propia vida Mío, wow Es el camino que vas a transitar toda tu vida Sí, wow Pará, pará Antes de recorrerlo, hay que protegerte, cuidarte mucho Hay que cuidar la vida porque es tanto un don como una responsabilidad Wow ¿Y por qué? Fíjate, el camino tiene límites Son los mismos que te ponemos nosotros a vos Ah, ¿y por qué? Para que no te desvíes del buen camino y te permiten hacer lo que quieras Pero no lo que no debas ¿Y por qué? Jejeje Y como ves, no estás solo Hay mucha gente que también recorre su camino Como vos ¿Iban todos en algún lugar? No, cada uno tiene destinos diferentes Pero igual todos tienen algo en común ¿Sabes qué? ¿Ruedas? No Todos son seres humanos Personas Con las que tenés que aprender a convivir Eso es lo más importante de todo Con... 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 Convivi... 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 Bueno, convivir significa que aunque tengas muchas, muchas ganas Nunca tenés que ocupar el lugar que le corresponda al otro Así vos podés esperar lo mismo de la otra persona Que respete el lugar que te corresponda a vos A mí, claro Trata siempre de evitar los roces con quienes van a tu lado No pelear No es necesario ser el recibo Lo mejor es el diálogo En la vida hay reglas Es así Hay que mantener un orden Y respetando esas reglas Es la única manera de que podamos convivir Ah, claro Por eso no tenés que vivir corriendo Porque ir a más velocidad de la que se puede Te aleja de vos mismo Un árbol Y los momentos difíciles de tormenta y oscuridad Caminá lo más lento que te permita la vida Papá, papá Papá, papá Un ovni Papá, un ovni No, Mati Un auto Vas a poder hacer las cosas con serenidad y claridad Para poder iluminar tu camino Y no por desesperación encandilar a los demás Y todo volverá a brillar en el camino de tu vida Todo volverá a ser luz Guau, papi Por último, recordá que siempre hay que ser solidario En ningún caso es bueno tener en vista solo nuestro objetivo Hola Te hablo de aflojar una marcha y dar una mano Para que nadie quede contra su voluntad al costado del camino Acá vamos Y ahora lo más importante Si aprendes a conducirte en la vida Con valores como la responsabilidad El respeto La prudencia La tolerancia Vas a aprender a conducir un vehículo De la mejor manera Con responsabilidad Respeto Prudencia Y tolerancia